Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca Y atención esta noticia, el gobierno destina 138 millones a publicidad institucional y vuelve a ser el mayor anunciante Señora Rubio, ¿qué opina usted? Bueno pues que está comprando de nuevo a los medios, que creo que el gobierno no debería gastarse en publicidad institucional tantísimo dinero Es una cosa que es parte de este régimen de subvenciones que nos ha llevado a que la prensa ya no sea libre porque pertenece al gobierno Y la segunda cosa, a que la prensa ya no se acostumbre y no sea capaz de vivir sin esas ayudas Es que nos hemos convertido en un país de subvenciones y eso nos quita toda la libertad Entonces pues bueno, pues es que Sánchez está lo que está, por eso a mí me da mucha risa lo de Sánchez se va a ir No, 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 Sánchez va a tener a los medios aplaudiendo ¿Usted cree que Sánchez va a estar toda la vida de Moncloa? Pues al paso que vamos y si no lo sacamos de ahí, me temo lo peor porque entre los pucherazos y que desde luego él no se va a ir Pues lo tenemos crudísimo, lo tenemos crudísimo, por eso es tan importante medios como estos y que esté Albise Y que toda la gente que está dispuesta a contar lo que está pasando pues haga el esfuerzo Porque naturalmente todos los que van a recibir ese dinero no esperemos que cuenten ni una sola de las verdades que no le interesen al gobierno Señor Bermejo, hay que apoyar a los medios de comunicación de la forma que está apoyando Pedro Sánchez O directamente esto ya está creando un caldo de cultivo para manejar la opinión pública y crear ese caciquismo mediático Bueno, vamos a ver, yo creo que el gobierno, el estado en este caso tiene unos clientes que somos nosotros Y entonces se hace publicidad de las cosas Y utiliza el dinero de todos para hacer esa publicidad Pero yo creo que esa publicidad tendría que ser gratuita en el caso del estado Es decir, yo creo que los medios de comunicación, primero, no deberían recibir dinero del estado Sino que deberían tener la obligación de publicar cosas relacionadas con los bienes públicos Pero además no deberían depender de la publicidad, que es lo que normalmente hacen Yo creo que los medios de comunicación deberían tener esa función social única y exclusivamente de información Pero estar financiados por otras actividades económicas Que eso es lo que de verdad les haría independientes No depender de los publicistas Porque si se enfadan los que te dan la publicidad, entonces se cargan el medio Y uno de esos es el estado Yo no estoy de acuerdo en este caso No estoy de acuerdo, primero, porque los ministerios ya tienen su propia publicidad Haciendo los spots estos de las mujeres gordas en la playa de Irene Montero O transportes haciendo sus spots de transporte, etcétera y tal Los financian ellos, los pagan y tal Es que no hace falta No hay guita para educación, no hay guita para sanidad No hay dinero alguno para la mayoría de servicios públicos básicos Que se supone que tienen que tener los españoles Pero hay para darle desde el inicio de la pandemia, desde 2020 No casi, más de 1.090 millones de euros Sumemos los que dan ahora Más de 1.000 millones de euros Sin contar obviamente lo que nos gastamos en Televisión Española Que son más de 1.000 millones al año O sea, para eso sí hay dinero Para contratar por 3.000 euros, 2.500 euros el programa A los 5 que se ponen a decir cosas como que Oye, que el que ganó el tal concurso O tal no es español porque nació en País Vasco, Cataluña, etcétera Para ese tipo de programas, basura Que estamos acostumbrados a ver, sí lo hay Pero para eso no Yo no estoy de acuerdo en el sentido de que no se debe merecer ni un solo euro Que todos aquellos que no sean capaces en menos de 48 meses De funcionar únicamente y exclusivamente con financiación privada Deben cerrar Igual que estamos viendo en países como El Salvador Con Ejid Bukele O en Argentina Salvo que tengamos que llegar al nivel de Argentina Es decir, la manipulación sistemática y absoluta No ya de la interpretación de los hechos Sino de los hechos en sí mismos Porque en Argentina con el kirchnerismo Se llegó a un nivel en el cual Ni siquiera manipulaban los hechos Porque los hechos en sí mismos eran una manipulación O sea, se inventaban cosas que no ocurren nunca ¿Qué es lo que está pasando en Televisión Española? ¿Qué es lo que ocurre también alineada por los intereses De Isabel Díaz Ayuso en Telemadrid? Porque esto no es una cuestión solo del gobierno de España y del PSOE Que Mariano Rajoy y el Partido Popular han hecho exactamente lo mismo Con los medios de comunicación Y hace que solo haya partisanos mediáticos Que solo haya mercenarios Que por una serie de números a final de año Ojo, incluyo también a los que directamente Como no llegan al gobierno nunca Vea ese Vox Pues meten 6, meten 7 millones Meten lo que sea A por ejemplo Antiguo Inter Economía El Toro TV O a Gaceta de la Fieresfera O sea, al final se trata De que todos los partidos políticos Estén contentos Sabiendo Que no va a haber Noticias en contra de ellos Y permíteme que haga también un matiz ¿Y cómo los medios de comunicación Se cuidan para no meterse entre ellos? Es decir, cuando hay un caso de corrupción De que el otro día Imputan por un delito A o que diario Por unos sobrecostes En unos contratos Del Ayuntamiento de Madrid Del señor Eduardo Inda De su pipiolo El señor Juan Carlos De las gafas azules Que es el cobrador del frasco Que diario Cuando hay problemas y corrupciones O presuntas corrupciones Dentro de los medios de comunicación Aquí está todo el mundo callado Porque mientras a mí no me toque Mi margen de publicidad Tú déjame tranquilo Sea Tresmedia Sea Mediaset Sea Vocento Sea Prisa Sea... Pues eso Y las familias obviamente Que están detrás Con intereses económicos De estos grandes medios de comunicación Que son familias que llevan 35-40 años Siendo extraordinariamente poderosas Y aquí ni un solo español Sabe quiénes son Y a lo mejor tenemos que hablar de ello Por ejemplo Bueno, esto ya hablo aquí En los años 90 Los medios Sí, había publicidad institucional Tenían su pensamiento ideológico Pero eran muchísimo más libres Que ahora, ¿no? Por ejemplo No, y yo Solo puedo profundizar En estos argumentos Al final Debe ser que se nos ve el latiguillo Ex naranjita Porque ahí Sigue habiendo un problema En España De régimen Y del PPSOE O sea Todo esto que estamos relatando Es el PPSOE 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 El PPSOE Es el que se puso de acuerdo Para quitar la publicidad De televisión española Y así hacer que el mercado publicitario Fuera mucho más pequeño Y dárselo a sus amigos Del duopolio De España A 3,5 Y media set España Entonces Eso es uno de los defectos Y precisamente Pese a que no paran De subirnos los impuestos El MEI El mecanismo de equidad Intergeneracional Que nos han vuelto a subir Otra vez Otro poquito Este mes Reduciéndonoslo De la nómina Yo soy uno de los que puedo certificar Que esto a educación no va Esto a educación no va Y voy a ser muy concreto De lo que tampoco habla El Partido Popular Porque no le da la gana Se ha hecho La ley orgánica Del sistema universitario Tiene un periodo de transición Que acaba Entre este final de curso Y el curso que viene No hay dotación presupuestaria Se tienen que transformar Toda una serie de figuras Del profesorado Y no hay un chavo Con la basura De ley Que han hecho estos Y están Ahora mismo Está habiendo unas discusiones En todas las universidades públicas De España Y unas tensiones Enormes Porque Se acaban Una serie de figuras Se ponen Otras nuevas figuras Que hizo el señor Ministro De Cataluña El que vino Después del Caster El que hizo su estropicio Y luego vino su viraz Ha hecho Esta ley Y no hay dotación presupuestaria Las comunidades autónomas Están dando dotación presupuestaria Y la universidad española Está patas arriba Patas arriba Porque en algunas universidades Hay figuras Del profesorado Que representan El 40% De la plantilla Que ahora mismo Se extinguen Nada más y nada menos Esa ley de Castells Y luego La ley de Subiraz Que no da presupuesto Porque este dinero ¿A dónde va? ¿A dónde va? Pues está yendo A estos medios Precisamente A estos medios Cero millones de euros De dotación presupuestaria En la LOSU Para las nuevas figuras Del profesorado Y 130 y tantos millones de euros Para otra vez Los medios de comunicación Eso es una vergüenza Una vez que se hizo La atropelía terrible Del PPSOE De quitarle la publicidad A televisión española Haciendo que televisión española Sea más cara Y que gentecilla Que está en televisión española Haciendo el argumentario Del gobierno ¿Cobra 450 euros La sesión? ¿El rato? ¿El rato cobra 450 euros La sesión? Que eso para que lo entienda La gente Hay profesores de universidad Que necesitan dar un mes Entrado de clases Eso es como nos han dejado El país esta gentuza Porque es que no hay otra forma De llamarla Y eso es contra lo que Hay que oponerse Contra que haya una serie De impuestos Que efectivamente sean Para sanidad y educación Porque por cierto No es lo mismo ser liberales Como podemos ver Antiqui Ser anarquistas Que también hay que ser imbécil Para confundir esas dos cosas Y quitárselo A donde no tiene que ir Y a toda esa estructura Hiper corrupta Y a todo eso que está ahí Y esas duplicidades Y todo eso Y que vaya el dinero A sanidad y educación Que es a donde tiene que ir Y a donde no va Pues amigos Yo quiero enseñarles un vídeo Porque el embajador de Irán Hoy se ha negado Directamente a estrechar La mano De la reina Leticia Vamos a ver Vamos a ver ese vídeo Embajador de la República Islámica De Irán Embajador del Reino De Tailandia Y señora Pues teniendo aquí a una mujer Otras veces Otras veces Si a otras señoras A otras señoras Les da la mano No le da ninguna No lo sé O sea Yo creo que Que bueno Que todos merecemos El mismo trato Y que luego Pues eso Si los países Tienen su forma De saludar Típica Desde luego Irán En el caso de la mujer No destaca No destaca Por la igualdad Pues voy a ponerle Otro vídeo Señora Rubio Dice el rey Felipe contesta Con un vamos tirando A las felicitaciones Del 56 cumpleaños Véanlo Buenos días Bueno Vamos tirando Muchas gracias Pues se lo dejo todo a usted Señora Rubio ¿Qué opina de esto De vamos tirando? Pues tampoco Tampoco se hay que opinar Porque yo cuando cumplo años Digo eso Lo que pasa es que yo no estoy En las circunstancias Que está el rey Realmente Está pasando Supongo un cumpleaños Y una temporada Francamente mala Con todo lo que está saliendo En fin De su vida privada Y de las cosas De su De su señora Así que bueno Si tiene el humor Decir que vamos tirando Pues Pues él Él verá Pero Pero realmente Realmente En España Sabíamos Mucha gente No estábamos muy contentos Con Leticia Pero nunca nos pudimos imaginar Que las cosas llegaban a tanto Y lo que todavía Queda de salir Así que bueno Pues señora Rubio Como siempre Un placer Tenerla aquí con nosotros En el Mundo del Rojo Y Mandamos un fuerte Un fuerte abrazo Bueno Pues Adiós Adiós Y vamos a seguir Con este tema Señora Elvise 56 cumpleaños De su majestad El rey Vamos tirando La verdad que Se le vuelve Con buena actitud Después de todo Lo que está pasando Hombre Se cuida muy bien Los tiene muy bien llevados Y si por algún motivo Pues la reina Está más triste O más preocupada De lo común Siempre puede volver a regalarle Una diana de 80.000 euros De una famosa joyería De una calle céntrica De Madrid Yo No me atrevería a decir Vamos tirando Cuando puedes regalarle A tu señora 80.000 euros De joyas En un solo día Porque A la señora Leticia Y cito textualmente Estoy hasta los cojones De ir de prestada Cierro conmigo ¿Dijo eso? Textualmente Pues voy a leerle La siguiente noticia Amigos La verdad que Tiene mucho mérito De lo vamos tirando Lo mal que lo está pasando Su majestad El rey Dice Pilar Aire Que pone fina El matrimonio De los reyes A pesar del gesto De doña Leticia En pleno mendaval De rumores La esposa del rey Felipe Tomó una decisión Muy significativa Coincidiendo con su 20 años De matrimonio Pero hay Quien no las Tiene todas consigo Tras celebrar Este martes El 56 cumpleaños De don Felipe La intimidad Los reyes presidieron Este miércoles En el palacio real La tradicional recepción Al cuerpo diplomático Acreditado en España Con motivo del inicio Del nuevo año Y teniendo en cuenta Que los tres coj Para las mujeres Indicaban vestir De largo Todas las miradas Estaban puestas En doña Leticia La reina volvió A dar muestras De hostilidad Al tirar de fondo De armario Y dar una segunda vida A un elegante vestido Que a simple vista Parecía de estreno A pesar de ser un diseño Casi inédito Lo lució En la pascua Militar Del año 2022 Se trata De un favorecedor Vestido Largo De tafetán De color azul De corte camisero Manga larga Y escote En V Con falda de vuelo Y lanzada A juego Marcando cintura El gesto De doña Leticia Con las joyas De su pedida De mano De hace 20 años Y además La reina Tuvo un gesto Muy significativo Cuando arreciaban Los rumores De crisis matrimonial Luciendo las joyas De su pedida De mano Un juego De pendientes Collar y pulseras De brillantes Y zafiros Que los reyes Juan Carlos Y Sofía Le regalaron Hace 20 años Con motivo De su compromiso Con el entonces Príncipe de Felipe Un imponente conjunto Que perteneció A la reina María Mercedes Pero todo esto Amigos Según La señora Pilar Eire No es suficiente Para Que Ya haya fecha Para Terminar Con este matrimonio Todo indica Que en 15 meses Lo tienen acordado Según las Estipulaciones Matrimoniales Cuando alcance La mayoría de edad La La infanta Se acabará Este matrimonio Señor Albise Y señor Bermejo ¿Qué hubieron de esto? Bueno El matrimonio Y me dicen Fuentes Muy cercanas Es muy similar Al que tenían Y tuvieron Durante muchos años Doña Sofía Y el rey Don Juan Carlos Es decir Un teatro institucional Para mantener La estabilidad De la corona Y la unión De la familia Etcétera Las apariencias Básicamente Yo creo que estamos En 2024 Que somos una sociedad Relativamente moderna ¿Usted cree que no va a haber divorcio? Yo creo que en realidad Ya hay un divorcio De facto Es decir No son un matrimonio Al uso Obviamente Bueno Como Doña Sofía Y el rey Don Juan Carlos Estuvieron durante Bastantes décadas O sea Él dormía Con quien dormía Es más Es decir Es que quien organizó El viaje de novios De los actuales reyes De España Fue Hasta siempre No amante Pareja De don Juan Carlos Que era Corina Y esto lo sabe Todo el mundo Dicho lo cual Bueno es que si Tuviéramos que hablar De la Casa Real En fin Yo no entro Y no quiero entrar En cuestiones personales Lo que si digo Que dudo mucho Que se vayan a divorciar Lo que dicen Fuentes cercanas Es que se divorcian Porque la única excusa Que tienen en ese matrimonio Para continuar Es que la segunda Menor Pues cumpla la mayoría de edad Que es efectivamente Dentro de menos de dos años Pero no creo Que se vayan a divorciar Porque no lo necesitan Ahora en el mismo Paripé Que hizo la corona Desde los años 70 Señor Bermejo Bueno Yo lo dije el otro día Si es verdad Lo que Que ha sido infiel Lo que tiene que hacer Es divorciarse Estamos en el siglo XXI Si no quiere ser tan indigno Como sus predecesores Y si no es verdad Que vaya y denuncie Y defienda a su mujer Pero le digo una cosa Si se divorcia Imagínese usted Dijo el señor Bice La semana pasada De que si se iban a iniciar Relaciones legales En teoría Hacia Adelburgo Bueno pues eso Si no ha sido eso Pero imagínese usted Que si se divorcian Porque es verdad Y se divorcian Imagínese usted Que Felipe Se junta con otra mujer Y tienen un hijo varón ¿Qué pasa? Porque es el heredero Imagínese usted El bochorno De la basura De constitución Que tenemos Lo que dice Lo que dice mi mujer Lo que tiene que hacer Felipe Dice directamente Si tiene que divorciar Buscarse a otra mujer Y tener un hijo varón Para que sea rey No tenga nada que ver El rey de España Que es que dice Que hay una persona inviolable Y que luego dice Ese título 2 también Que prevalece La corona El varón sobre la mujer Eso es una Vergüenza Absoluta Señor Tamboleo Bueno le veo ahí Muy liado Con el chat Que están diciendo Me han dicho hasta que Ha adelgazado Pero es el negro Que favorece mucho Que agradezco A las fans Tiene buenas palabras La gente Y hay alguna que sí Ya le ha mandado Una foto No, no Ahí no se puede hacer Eso triste Pero ha habido Intercambio de teléfonos Todavía tampoco Yo creo que Mari Carmen Lo modera todo rápidamente Así que no podría ser Bueno ¿Qué opina usted De esta situación Que estamos viviendo Con la Casa Real? Bueno A mí me dejáis Otra vez En la misma posición De insistir en mi argumento Pueden ser una pareja abierta O sea Y mucho más Con lo que había vivido Con su papá Y su mamá A lo mejor ya habían acordado Desde un principio Que no tenían Por qué tener Esa fidelidad En qué sentido De la misma teoría Sí, que bueno Que están separados De facto Pero que no van a separarse O que incluso O incluso más allá O sea No solo estar separados Ahora Que muy probablemente Y parece ser que lo están Sino que En un principio Podían haber acordado Tener otra serie De amistades Pues amigos Queremos Escuchar sus opiniones Y para eso Vamos a contactar Con nuestro querido Nayit Adelante Nayin ¿Qué tal Jesús? Muy buenas noches Para ti Y para todos los tertulianos Y también para toda la audiencia Que nos sigue A través de las diferentes Plataformas interactivas Y por supuesto En los diferentes canales De la señal TTT Vamos a empezar a leer Esos comentarios Y peripecias A través de las redes sociales Comenzamos en YouTube Jesús Y atención Porque hoy los comentarios Estuvieron rondando Sobre muchos temas En principio Álvaro comenta Mi opinión Es que se está tensando La cuerda Por ambos lados Y al final Se romperá E iremos a elecciones Eso es una opinión De Álvaro Mientras tanto María comenta lo siguiente Respecto al aceite de oliva El aceite de oliva español Es más caro en España Que en Alemania Jesús Blanca Rosa Esperemos que Marlaska No se quiera cargar A nuestros agricultores Finalmente En YouTube Nos llega este interrogante De parte de Marcos España Forma parte De la Unión Europea Pero Si aprueban la amnistía ¿Qué puede hacer La Unión Europea Por España? Pues hombre Yo creo que lo hemos visto Aquí en este En este programa De momento Eh Se puede hacer Una acción prejudicial Ante el Tribunal Superior De Justicia Europeo Que la tumbaría Se ha aprobado hoy Una enmienda En la Comisión de Justicia Del Parlamento Europeo Que dice Que van a prohibir Por una directiva Anticorrupción Van a prohibir Directamente Las amnistías De la malversación De fondos públicos Y Están investigando Desde el Comisión de Justicia Ha dicho Que están investigando La amnistía En España Directamente Por lo tanto Europa se ha puesto Las pilas Ahora Que nos tenemos Que poner las pilas Es aquí en España Y utilizar las instituciones Instituciones que tenemos Como el Senado Eh Pues la Jefatura del Estado Y todo lo que tengamos En mano El Poder Judicial Para tumbar la amnistía Sin depender De Europa Directamente Nayib Así es Jesús Muy recurrente El tema de la amnistía Sin embargo Puedo leer otro comentario Pero propiamente De Whatsapp Dice Victoria Que Que indignación Con el tema De la amnistía De aprobarse Sería el principio Del fin De la democracia Española Jesús Mientras tanto Isabel Nos hace llegar Este mensaje El comunismo Debería estar Prohibido En todo el mundo Finalmente Este interrogante De parte de Roxana Si el pueblo gallego Se abstiene a votar En las elecciones Es posible que sea Una acción Que nos juegue En contra Pues Yo creo que Están aquí Los invitados Que opinan De lo que puede pasar En Galicia La abstención Puede favorecer A la izquierda O al Partido Popular Bueno Sobre todo Lo que sirven Las elecciones de Galicia Para mostrar varias cosas Y ya lo dicen Las encuestas Primero Que el Partido Popular Pierde entre 3 y 5 escañas Mantenga o no La mayoría absoluta Lo que significa Que ni con el peor gobierno De la historia de España El Partido Popular Es capaz de erigirse Como líder Porque carece de ello Porque señor Duñez Fisco No es ningún líder Y esto lo sabe Incluso los propios votantes Del PP Que lo votan Como el más menor También estamos viendo Que Vox Es incapaz De posicionarse Como una fuerza Relevante En Galicia Veremos ni siquiera Si entra Por cierto Ya que ha hablado usted De Vox ¿Qué opina De lo que está pasando En Baleares? De don Jorge Campos Yo he hablado largo Y distendido De Jorge Campos Estoy en contacto directo Con sus mujeres Estoy en contacto directo Con gran parte De sus equipos Estoy en contacto directo Con muchas personas De Vox Y obviamente Y obviamente Lo que ocurre aquí Y lo digo claramente El líder De Vox De Vox De Vox Hasta que se le han Cargado El equipo Que obedece A Jorge Campos Para que Jorge Campos Este en esa silla En el Parlamento Español Hasta que pueda cobrar Los 10.000 y pico euros Del Europarlamento Más los 28.000 euros Al mes En contratación De equipos Que es lo que quiere Jorge Campos Esa es la realidad Que Jorge Campos Digamos que extorsiona Quizás una palabra muy dura Tiene audios Que comprometen Muy profundamente A Santiago Abascal Conde Presuntamente extorsionado Digamos así Señor Nayir Adelante Bueno Allí tienen Amigas y amigos Algunas de las respuestas A esas interrogantes Que nos hacéis llegar A través de las diferentes Plataformas interactivas Jesús Será en otra oportunidad Que seleccionemos Esas preguntas Peripecias E interrogantes A lo largo Del programa Te regreso el pase para ti Serán otra oportunidad Muy buenas noches Pues muchísimas gracias Nayir Por estar con nosotros Y muy buenas noches Y lógicamente Pues vamos a A darle una recomendación A todos ustedes Hoy Pues la verdad Que ha sido un programa De esos programas De los pocos Que tenemos últimamente De muchas alegrías Y por lo tanto Pues no le van a salir arrugas Pero imagínense Que Sánchez se revuelve Y mañana la vuelve a liar Para eso que tenemos Para solucionarlo Para que no tenga arrugas Pues tenemos Colacel Antios Las arrugas superficiales La flacidez O el descolgamiento De la piel Son síntomas evidentes Del envejecimiento Un proceso que a partir De los 40 años Se acelera a reducir La producción de colágeno Por parte de nuestro organismo Colacel Antios De mundo natural Es un complemento alimenticio Que aporta colágeno Hidroirizado Puro de alta absorción Antioxidantes Además de vitamina C Una vitamina esencial Que contribuye A la formación De las proteínas De relleno de la piel Como son el colágeno La gastina O la atropolastina Confía en Colacel Antios Mucho más que colágeno De venta en tiendas Especializadas O llamando al 91446000 O en paraframaciasmundonatural.es Colacel Antios Y olvídese de arrugas Y nos tenemos que ir Señor Tamboleo Manual de Sociología ¿Dónde puedo encontrarlo? Y háblenos de esa conferencia Muy rápido Tiene usted 30 segundos Pues muy rápidamente En Amazon Está por supuesto Se puede encargar también En cualquier librería Directamente a la editorial Tirando Blanche A la que también le agradezco Aquí todo el apoyo Y la organización También del acto de mañana Mañana nos vemos En la calle Ardemans 66 Con amigos Todos estáis Aforo libre Aforo libre Hasta completar aforo Que son unas 100 personas Pues ya saben Las chicas Del chat De Youtube Que quieran conocer Personalmente Al señor Tamboleo Tanto mensajito Ahí lo van a tener todos Señor Alvis Un placer tenerle aquí Un placer tenerme Me gustaría despedirme Con la noticia De última hora En Londres Un ataque Se entiende terrorista Con ácido Contra al menos 7 personas Dos de ellas niños Es un tipo de terror Que cada vez más Veremos en Europa Porque tenemos Una inmigración masiva Descontrolada E hiriente Contra la más mínima seguridad De todos los europeos Pero bueno Lo quería decir Gracias por invitar Señor Bermejo Un placer Buenas noches Buenas noches Y a todos ustedes amigos Sean ustedes buenos Que Dios le bendiga Y que Dios bendiga A la madre patria Y recuerden Que a veces Contar la verdad Cuando uno cuenta la verdad Corre un serio peligro Hasta mañana amigos Mirad como corren Si les digo esto Mirad Oye que viene Pedro Sánchez Que viene Pedro Sánchez Mirad Que viene Pedro Sánchez Mirad 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 Mirad